Continuamos con tu programa Tuquilla Perú Por supuesto, con Pelayo Cuellar Que viene a presentar sus éxitos Que viene desde Huancabelica Cuéntame algo de tu tierra, sus costumbres Bueno, Huancabelica es tierra de lindas, hermosas, chicas Preciosas Su vestuario, su atuendo Típica de nuestro Huancabelica En verdad, para mí, como le digo, es un honor Llegar a Tuquilla Perú Y nuevamente, con nuestras primicias 2019 Pues ahora la segunda producción con arpa y violín Versión lindo, en verdad ¿Quién te ha dicho que me quieras? Ahora que es La Piedra Liza, la segunda, el segundo tema La Piedra Liza, pues, en aquel yo me resbalé a los brazos de una ingrata ¡Ay, ay, ay! ¿Quién te ha dicho que me quieras? Que lo acabamos, o sea, de escuchar Este es una hermosa canción Cuéntame cómo te inspiraste ¿Cómo te nació? ¡Uf! Es lindo Bueno, son cosas de la vida que a veces a uno le pasa Entonces, son golpes de la vida que a veces Que uno tiene Y uno se inspira en ello, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Esa segunda producción ¿Quién te ha dicho que me quieras? Es lindo Y La Piedra Liza, ¿no? Es lindísima canción, en verdad ¡Ay, veo que no has venido solo! Por supuesto, acompañado de unas hermosas señoritas Claro que sí, ellas son huancabelicanas Cosas delicadas, sí Se mire y no se toca Se mire y no se toca A ver, Pelayo ¿Qué te parece si presentamos otro uno de tus excitazos? Así es En la segunda producción Lo que es versión arpa y violín La Piedra Liza Aquí, en Tuquilla, Perú Orgullosamente, como tú Con mucho cariño Y así vamos recorriendo el Perú entero Con la bendición De Benedita Tito Elásquez Teodoro Pérez Muñoz Y a nuestro camino Al gran Pelayo Pellartito El invasor del Perú Maldita sea la Piedra Liza Maldita sea la Piedra Liza En la que ella me resbalé A los brazos de una hija Maldita sea la Piedra Liza Maldita sea la Piedra Liza Y anda Bajo la sombra de una palmeja Bajo la sombra de un eucalipto Tú me juraste amarme siempre Tú me juraste a no retenerlo Esperando esas tus promesas Esperando esas tus promesas Ahora me dices ya no te quiero Ahora me dices ya no te quiero Con mucho cariño en España Alatorillo Cuellartito Eduardo Monque Yauyo Como baile y goza de la vida Lucero de la mañana Lucero de la mañana Y en los Estados Unidos, California Lucio Belito Y en Miami, Luis Daimbe Es el invasor del Perú Pelayo Cuellartito Te canta con amor y sentimiento No, 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 no. Gracias por ver el video